Y ahí también hace emociones. Yo como el GTA no lo pego, es que a mi niño le gusta mucho ese juego, pero como se llama no me gusta que lo juegue y por eso yo me lo compro, porque solo eso quería estar jugando antes que tenía una playa. Bueno, parece que es un juego. No hay rivales ahorita, pero a esta hora, está bien. Voy a aprovechar a jugar unos partidos. No hay rivales ahorita, porque ya tengo muchos. No hay rivales ahorita, pero a esta hora, está bien. No hay rivales ahorita. No hay rivales ahorita, pero a esta hora, está bien. No hay rivales ahorita. No hay rivales ahorita, solo correr por la banda y darle para ahí el gol. Vamos a ver si me funciona a mi correr por la banda. No hay rivales ahorita, no hay rivales ahorita. No hay rivales ahorita. No hay rivales ahorita. a ver siempre y 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 No me voy a ir No me voy a ir, ¿por qué? Me está invitando a irme ¿Pero, dame un pase amigo? Es tan difícil dame un pase eh ¡No me quedan más o menos! Le queda todavía media hora al compromiso Brillante cambio de fuego esperame, mejor si es de él nooo si se ha quedado ya nooo wtf yo, que hago? nooo amigo, no amigo nooo ay, tienen que ver, lo mataron jejeje yo, wtf nooo ay, te broña hijo, porque después te va a dar la vuelta amigo no tengo otro uy, what? ese mismo? le queda la pelota de la mitad de la cachada pero Neymar le quita la bola fácil de la esterna es increíble uuuu no abriste el mapa? ok no 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 ni no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? Vaya, construye el muro, voy a jugar contra construye el muro Vaya, 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 construye el muro ...transitando el perímetro del área, buscando el espacio... ...hace bastante peligroso. Qué increíble. Yo tengo 1000. Creo. Uy. No sé. Miran, ah, son listos. Ninguno se juega en dirección del balón. Ninguno se juega en dirección del balón. Ninguno se juega en dirección del balón. Pero tienes que tener también. No? Did you switch the body? No? Y yo switched the body cuando los maté. Menso. Quiero, WTF. Qué increíble. Lo que fue esto. Capaz, amigos, ahora... ...regresen. Qué putas hago, WTF. WTF. Cuidado, que pueden terminar en gol. Pero qué pito, WTF. Ya. Buena pelota para afuera. Con la pelota Pelé. Con la pelota Pelé. No, amigo. Me. Con la pelota. Ah, la. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Ay, le da la falta, amigo. ¿Qué le pasa a la gente hoy? La cuestión va con todo. Uy. No hará trizas, porque se está metiendo de por medio para que la pelota no entre. Correcta la decisión del árbitro, optimo libre, con la pelota carabajal. Con ellos de Bruiner, ahí van los pelotes en el área. Fua, no me ha dejado patiar esta p***. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no puedo creer esto. Con las possibilidades que me están haciendo doble ahorita. vamos Pero que onda con esto, loco, que apenas me presionan este pinche, ya regala el balón Pero si se la estoy dando atrás Que carajo Vaya, porque se fuese mal No sé ¿Ya dejaron de jugar a ver este juego? No sé Está jugando Amon A2 ¿Cómo? Está jugando Amon A2 ¿Tienes el juego? ¿Lo juegas? No, tanto No, ya tampoco lo juego mucho, pero Todas gato me entretengo y me aburro de la play Otra vez Yo creo que voy a dormir ¿Tienes sueño todavía o qué? ¿Cómo? ¿Tienes sueño todavía? No, es que no he dormido casi Vale Como vean Como vean, descansa Yo lo veo más tarde Que ahorita hay pocos conectados para jugar ¡Qué maldad! Chepto que se pase un vuelo hoy Que increíble, ¿no? Pero es que no la danda la estoy tirando Es que eso sí puede caer mal Matuidi es el mejor centrocampista del juego Corta todo Dar los mejores pases del mundo No me voy a dar nada también, hijo No La pase Qué barbaridad Es que voy a hacer No No Puede ser Cancate No 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 ¡Gracias! 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 ...en la clasificación de la jornada del fin de semana... Recuerden, amigos, eh... Ahí se gana... ¡Atentos, que parece buena! Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día... Ter Stegen bajo palos... Carbohane trabajará con Fernand Mendy en la defensa... ¡Atentos, que se viene Deymar y saldrá con... A ver, amigos... Vamos a jugar, o qué? Se colocaron el cine abierto Hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor Pero la ejecución no fue tal Después de una buena serie de toques pierde la pelota Y tocó de terminar el gol A perdonarla ¿Por qué anda Ronaldo que patear donde sea este cabrón o qué? Vamos Vamos Que increíble, que importante con la pared Vamos ¿Pero qué está haciendo amigo? Voy a pasar. Este si es mi día. No me sale nada hoy. Vamos. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Fácil recuperación del balón. Ahí la lleva Neymar. Ovasión para Neymar. Enorme el pase. Ahí va la pelota en el área. ¡Granba, si puede ser! ¡Qué me interruiné! ¡Y les pega con el fútbol! Porcú me atendió un fútbol. ¡Para qué me atende un fútbol! ¡Y es que seguimos con el partido, no así, no! ¡Recibe la pelota! ¡Fuerte, pie que la marca! ¡Pero se ha quedado con el balón! Y ya está. asumiendo riesgo el arquero se queda con ella oh esa pelota va en costado Mane Pompas quien la tiene el jugador que puede tener el gol el jugador que ha partido la pelota pero ahora no hay dueño y y y y y pero qué está haciendo amigo no 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 A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, se saca la amarilla. Manny se asoma y la reclara. Siendo el sol, tercero en la salva. La verdad que se la jugó y ganó. Pero Interstegen y esto continúa. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Se saca la pelota de encima. ¿Será el córner que provoca la igualada? Puede meter el cintro. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro. Neymar va a tener la pelota. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡No! ¡Es un fenómeno marcando Interstegen! ¡Tiro de esquina justo! ¡Fuerte puñetazo del arquero al balón! La gran pregunta es a dónde iba el centro. De Bruyne. Bueno, pero entre líneas hay chance. Mete el balón largo para que la juegue. ¡No, hijo! Ah, bella. No, hijo. ¡No, hijo! No, hijo! No, hijo. No, hijo. No, hijo. No, hijo. No, hijo. Arranca la segunda parte del partido Y una semana más Fernando Con esto que nos gusta tanto Fútbol de la jornada de la Fútbol Champions Artur Masuá Ahí va lo Tsunami de oportunidades en el área Sergio Ramos alejando el peligro Atento que va a meter el volón en el área Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego No hombre no esto No hombre no Si fuera repartidor de pizza la llevaría a todas antes de los 15 minutos Parecía bueno hasta que quedó en la defensa Mane Cuidado con esto y puede ser Han regalado la posesión Pulpupa Ahí va a tener el empate ¡Goooooo! 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 ¡Goooo! 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 por ahí por ahí vamos ratón tiro de esquina al centro del área ahora defensa de Ramos Artur Masuaku Pogba es quien la tiene Ruth Gullit que se queda con el balón hermosa asistencia de peligro fuera la lucha y así le pega la pelota gol llega la ventaja tendrán con esto la tranquilidad es una pregunta difícil puede estar tranquilo pero no se tiene que conformar con este resultado en el clásico 2 contra 1 termina prevaleciendo el espíritu colectivo dejando la puerta libre para la anotación del gol y así está la cosa señoras y señores 2 a 1 wow wow va lejos la pelota pero que buen intento la verdad que la posición del cuerpo era fenomenal pero esa pelota de volea se fue muy arriba papo gómez han llegado muy bien a quedarse con la pelota en 20 minutos se termina todo ojito a Ineimar que la lleva llevando el balón Carvajal grumpo si puede ser el jugador interrumpiendo la jugada del rival ojo que se puede venir la contra será que se viene el gol ahora ocasiona un esporte que manera de rebotarle la pelota Mario es que si no lo haya así le cobraban final no 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 Aplausos, señores, brillante asistencia de la canzola Y le pega con un toro Una jugada rapidísima que justamente termina el gol Y ahí lo vemos amarito el esfuerzo del arquero que no alcanzó Fijate que la vuelta del tiro le denchó la mano Y por ahora el marcador 3 a 1 Venceder Cuidado que pueden terminar en gol Ha sido un enorme trabajo defensivo El realizado por el contrario en este disparo Si realmente si no hubiera sido por la organización de la defensa Yo creo que en este momento el equipo contrario estaría festejando Clement Englert Cuidado con el equipo Puede ser Atento que va a curta Más en torcegue le tapó Buscan recuperarla levanta la presión Kanté Bien Este Esto puede terminar en gol Y ahí le pega la fruta Más en torcegue y eso continúa ¡Oh, Dios mío! 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 cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente son de esos jugadorazos que deciden los partidos son íboles son los respetados por los entrenadores ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar ¿cómo no van a ganar partidos? claro que sí son tan importantes como el jugador ¿eh? este centro termina sin peligro el disparo de gole atentos en el flotador otra vez no, viejo señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el jugador se van a recibir el gol ahora John Minson atento a que lo están ahogando con la presión nooo no 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 No, no, no. No han perdonado a Mario y la jugada termina en gol. Todo estamos servidito para reclamar este rentazo formidable. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una... El central del partido es que señala que hemos llegado al final de la primera parte. ¡No se hicieron a pesarlas! ¡No se hicieron! Arranca la segunda parte del partido Y una semana más Fernando Con esto que nos gusta tanto Fundo de la jornada de la Fu Champ 2 2 3 4 5 4 10 10 11 11 13 14 15 15 15 15 16 16 18 21 22 21 21 22 23 23 25 25 25 25 25 25 26 25 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! La fiebre firme Neymar. ¡Vuelva! Esta parece buena. Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Le queda todavía media hora el compromiso. Ahí se le fue la mocha. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Todavía no encuentro el espacio. Le brune. Neymar. Se me ha ido muy bien en la línea de fase para quitarlo. Esa pelota se va por el costado y lateral. Han regalado la posesión La pelota pegadita al pie de De Bruyne Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Llega bien para tapar Llegaron a presionar arriba el jugador En 20 minutos se termina todo Otra buena pelota, este chico está iluminado Ahí se viene, lo va a tener Hyun Min Son Otra pelota que pasa por Son Hace bien cortante la jugada Esa pelota es de Bulli Lothar Matthaus, De Bruyne Hacia Lothar Matthaus Sin problema el primer arquero Caminando y le vas a pelotar Horrible el paso, hay que estar más atento Lionel Andrés Messi Cuidado que puede terminar en gol Colturecido Y el León Messi Que definición Que bueno que es el fútbol Hyun Min Son Está transitando el perímetro del área Buscando el espacio Colturecido Se han perdido la pelota Delibar Gol, gol, si puede ser Acaricia la pelota Y quiere dejar el gol Compañero Se ha cortado Ahí la tira más bajo ¿Será que se viene el gol ahora? Era buena la intención Que le corten el balón Se acaba de armar la escapada Contra el alto rival Este equipo que no pudo concretar nada En el contragolpe Tony Kroos Esa pelota es buena Cuidado Ese es Leo Messi Y no queda detrás Si quiere jugar Se va a bajar a buscar la pelota Deimar Roel Bullitt Que se queda con el balón El árbitro que levanta el cartel Se va a jugar dos minutos más Ay No ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué? 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 No, 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 no. Este partido vamos a ver, Fernando, la verdad, esta jornada del fin de semana no deja de sorprender. Hay mucho en juego y se nota en la intensidad de cada partido. Apenas, apenas fuera. Acá les presentamos a la formación del equipo. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los contados sean explotados por este dibujo. ¡Ahhh, Dios mío! Se está agarrasado ¡Ahhh, Dios mío! Todo el día están para... ...marcar en mi uno que llega ¡¿Qué más?! Con la pelota carabajal Richard Lisson Supera su marcador De Bruyne Cuidado que puede terminar en tu año Arthur Ese que transporte el balón y se encuentre Alejandro Pozuelo Cuidado 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 O que es la 그러zo Cuidado Cuidado Ahora es que no vamos a hablar ni a la mierda ¿Qué traigo? por mar ¿Quién tiene la pelota? Que increíble, ¿por qué no hay un calabando? Yo quiero darle hambre Que le va a quedar, que le va a quedar Y ya está. no puedo creer esta mierda ahora blanco es mejor que Messi y Ronaldo ahí se le fue la bocha entre tiempo muchas cosas por hablar desde 3 a 0 no 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 que increíble la banda amigo la banda no 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 pero que no se la da más hombre es increíble es increíble y Tienes pensar que imaginábamos un partido parejo, Mario. Si, nos han engañado. Tienen la pelota larga y parece que va a llegar. Tan bien pintaba y terminó en la nada. Esa pelota es de Bulli. Richard Lawson. Claro que sí. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a quien se vieron a la vacación. Cero puntos. Intervención del arquero. Pero la verdad es que esa pelota no se pere a trabar. pelota que cae directo a los puños del arquero ahí va la pelota y pinta bien llegó la bocha a nadie la rechaza esta es una entrada salvadora Richard Nixon vamos que parada ahí que bueno esa pelota es buena cuidado ahí está ahí está ah 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 Gracias. 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 Tenemos uno de los mejores partidos porque realmente son dos equipos que manejan bien la pelota, atacan teniendo la posición de la misma, y me imagino que no vamos a tener respiro en este juego de la jornada del fin de semana. Gracias. 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 ¡Wow! ¡Richard Leeson! ¡Cornillo de Bruyne! ¡Richard Leeson! ¡Sala! Firmino ¡Richard Leeson! ¡Buena intercepción! ¡No! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Ley de la ventaja siga, siga! Roza, infinito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Cómo te enteras? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.